Bueno, voy a continuar con la cuestión esta Todos los campeones en URF ¡Vamos! ¡Stop! ¡Mira! ¡Mira! ¡Marco! ¡Marco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Córrele que vienen tres! ¡Así mismo! ¡Córrele! ¡Casi! ¡Va! ¡Voy a llevar! ¡Vamos! ¡Noo! ¡Oh, no, 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 no! Casi no, puta que soy malo Tranquilo, tranquilo Mira, mira, se enajenó, se enajenó Acuérdate siempre para abajo Que lo agarremos siempre para abajo No hay solución, se muere No murió No hay solución No hay solución No hay solución La esquiva hacía ansia Cagué No, no, cagué Gané Somos buenísimos No 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 ¡No, no! No 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 jeje ishi a ver marco háblame aló pero yo no te escucho y 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 Dube bulea maraco que esta mano Karofin gana defender Me dio guate va a ganar Esta lo villaron No te creo No te creo No te creo No te creo Me cago en mi sardilla me cago en la hueona No, yo ya puedo enfriar tanto hueon Bueno mira la base La base miren Ay, que urgente la nueva no quita nada Bueno ya aprendimos que Kaila es que es banearla No, yo ya me cago en mi sardilla